Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. De pie, señores, con ustedes el himno nacional argentino. Una excelente demostración de pasión y afecto. Ahora escucharemos el otro himno. No. ¡Gracias! 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 ¡BOLIVIA! 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 Señoras, señores, por hacia abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Bolivia contra Argentina. ¡Correa! ¡Recibe en zona peligrosa! McAllister. ¡Correa! ¡Recibe con peligro! ¡Y arranca la contra! ¡Es falta! ¡Saca el pelotazo! ¡No! ¡Así no! ¡No llega destino! ¡Molina! ¡Correa! ¡Se reanuda el juego desde el lateral! ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Molina! ¡No consigue! ¡Ay, tiro libre, amigo del fútbol! ¡No lo dejó avanzar! ¡No lo dejó! ¡Cально! ¡No lo dejó avanzar! ¡Vamos! ¡No lo dejó avanzar! ¡No lo dejó fronar! ¡No lo dejó avanzar! ¡No lo dejó! ¡Osjor que albums bajó! ¡La tiene Messi! ¡Falte in fracción! ¡Ahí, tiro libre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y se animó a encararlo nomás Decir que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor Para cortar el ataque De Paul La abre al sector izquierdo, buen pase Balón largo por arriba, la recibe abierta Balón largo hacia los delanteros McAllister, la va sacando fuerte hacia adelante Era un contragolpe, ya era un contragolpe soñado Y se diluye y se diluye el avance Acuña Aquí va McAllister, aquí va McAllister, de Paul Mal disparó, fue un buen intento, pero no alcanzó De Paul tiene una capacidad extraordinaria para rematar de esa distancia Y acá quedó demostrado, la pilota pasó realmente cerca Fernández Es una falta clarita Tarjeta amarilla es lo que marca el árbitro, fuerte ya de tiempo McAllister 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 Esto es saque de banda Decide abrirla por la derecha Mete al centro Que lastima, enhorabuena Busca habilitar, a ver si lo aprovechan A ver si la puede controlar Timaría Timaría De Paul Pon el cuerpo y no lo deja avanzar Ojo que la defensa está mal parada Revienta el balón Cuidado, esta puede ser muy buena Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol Distribuye por el costado derecho Gran centro, enorme cabezazo Golazo, 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 gritalo, 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 sí, gol Gol, gol, golazo, gol, gol, golazo Golazo Por algo su técnico lo eligió como referente del equipo Salieron a jugar con los dientes apretados Y llegaron al gol antes de lo que anticipábamos Ojalá sea un presaje de un partido muy entretenido Centro preciso, ejecución perfecta Fue un excelente impacto de cabeza, con la potencia y la dirección justas. Fue un excelente impacto de cabeza, con la potencia y la dirección justas. Fue un excelente impacto de cabeza, con su propio arco. Fue un excelente impacto de cabeza, con su propio arco. Su cara lo dijo todo. De todas formas, hacen bien en probar de afuera. Perfecto el marcador. Lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida. Le pega fuerte hacia adelante. ¡Ah, pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! Romero. Saca el pelotazo para los delanteros. Romero. Molina. Molina. Bolivia. Entró dormido y ya están perdiendo. Peor, no se podía comenzar. Duele un gol en estas circunstancias, pero hay que serenarse y seguir jugando de acuerdo con el plan. Poner bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota. Trató de hacerla individual, pero lo cortaron justito. Vio el desmarque. ¡Atención! Tremendo gol se tiró. Barre con fuerza y le quita limpio la pelota. Correa. Busca ese pelotazo largo. Férrea defensa. Impenetrable. Romero. Aquí está Tempol. La revienta. Largo pelotazo a dividir. ¡Vamos! ¡Vivir! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! Buena chance para la contra. Bolivia se vio sorprendido de arranque y ya está cayendo por un gol. Abre el juego por la izquierda. Que bien se desmarcó por afuera. ¡Viva! 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 Esto es saque de banda. ¡Viva! 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 ¡Se la pueden sacar! Correa es quien controla la pelota. Pierde el cuerpo a cuerpo. Bien defendido. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. McAllister vuelve al medio para distribuir. Deja apagando al marcador. Infracción, falta. Tiro libre. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. ¡Qué tontería! Por favor, sabiendo que está amonestado. ¿Cómo va a ser una falta como esa? Se salvó porque el árbitro fue demasiado permisivo. Pero la próxima se va afuera. Aleja el peligro por ahora. Ahora saque de banda. El centro de Diman le da de cabeza. La pudo meter de cabeza. Pulgares arriba del técnico para esa jugada. Buena maniobra por afuera y mejor centro. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Esto será saque lateral. El centro va directo al segundo palo. Aprovecha el palo, palo, palo. El arquero está en sí. Increíble. Prefiere no arriesgar. McAllister. La tira larga, evitando el medio campo. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. La saca fuerte hacia arriba. Se planta firme y le roba la pelota. Pasa el hueco. Allí va. ¡Gol! 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 ¡Qué partido, por favor! ¡No nos da respiro! Antes de analizar la jugada, hay que destacar la mentalidad que tiene este equipo. El afán con el que salieron a buscar la paridad después del golpe recibido. Vamos a ver si mantienen esta intensidad. Jugó al límite, pero estaba habilitado cuando salió el pase. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido. Igualado en tantos. Todavía estaban festejando el gol y ya les empataron. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. Estaba atento para interrumpir esa acción. La juega hacia adelante. Tocará en corto con precisión. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar. Acunia. Partido muy disputado. Muy parejo por el momento. Correa. Molina. Excelente control de la pelota. Correa. La tiene pegada al botín. Lo toca Clarito. Estero libre. Acunia. Qué pelota le puso. Le pega desde ahí. Uy, qué pena. Estuvieron muy cerca. Arriba. Arriba con los fungos. Acunia. Traba limpio con el cuerpo. Y le gana la pelota. El pelotazo hacia adelante. Martínez lee bien la jugada. Y corta ese pase. Acunia. Se la saca de encima. Acunia. 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 Distribuye hacia atrás. Acunia. Fernández. Messi. La abre por el sector derecho. Acunio. De Paul. Uy, 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 uy. Menos mal que estaba ahí. Acunia. La saca corta. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora... Ahora todos a correr para atrás. Ninguno se hachicó en el uno contra uno. Y el defensor terminó ganándole el duelo. Correa. Distribuye por el costado derecho. Correa. Le ponen el cuerpo para moverlo. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La revienta. Largo pelotazo a dividir. McAllister. Uh, justito llega el corte. Saca el peligro del área con ese DPG. La tiene que jugar hacia atrás. La juega hacia adelante. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Fernández. Depol. La tira larga cerca del área. Bolivia sumándose el ataque cada vez que puede. Gana la pelota con oficio. Di María. Messi. Depol. 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 Hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. La juega corta para asegurarla. Lindo centro. Allí va el cabezazo. Gol, 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 gol. 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 De Argentina. Ahora nuevamente está ganando el partido. Centro preciso. Ejecución perfecta. Esa es la manera de cabecear. Con decisión y agresividad. Y con ese gol pasan a ganar el partido. Revienta el balón. Correa. Qué bien lo vio. Atención. Muy atento para bloquear el pase. No puede hacer pie. Di María. McAllister. Después de recibir un gol, es clave no desesperarse y no empeorar la situación. No es momento para tomar riesgos innecesarios. Cuidado, que puede terminar el gol. Se lanzan con todo en la contra. Así le está marcando la infracción. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. brillante, estupenda respuesta de Arquilo Martínez. Una atajada espectacular. El delantero le pegó muy, pero muy bien. Aquí el mérito es todo del arquero. El pase no prospera. Están imprecisos ahí. Lo vio bien. Busca el pase. Forcejea y recupera el balón. Romero. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Manda la pelota hacia adelante. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Fernández. Molina. Estamos llegando a la media hora de esta primera parte. Brillante habilitación. Saca Arquilo con los punios. Dispara está. Qué buen intento, pero algo desviado. McAllister esta vez no pudo hacer gala de su magnífica pegada. Uy, 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 quedaron mal parados. Atención. De un arco al otro. No nos dan tregua. Centro al medio. Adivinó la intención y se interpuso justito. Correa. No, no, así no, así no, esa no es la manera. Van a tener que buscar otra variante para atacar. Jugaron muy lejos del área rival. Y eso le facilita las cosas a los defensores. Romero. Aquí está Depol. Molina. Di María. Acuña. Depol. Fernández. A ver esta. Si va a tener una buena contra, puede terminar en gol. Qué buena pelota le pusieron. Ahí va. A ver el juego hacia la derecha. Pasó muy bien. Linda chance de gol. Puede ser. Revienta la pelota sin sutilezas. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la cortaron justito. Gran quite. Trabando con convicción. Intenta. Pretendió engañar al arquero haciendo los amagues antes de tirar. Casi le funciona. Solo. Di María. Allí la recibe. Rechaza al balón para salir del agua. Es de manos. Intenta desde ahí. Allí estaba. Mano a mano. Fue todo el arquero. Iba a ser un golazo. Sorprendió a todo el estadio con un remate potente. El arquero tiene que estar atento o en cualquier momento lo va a buscar adentro. Romero se anticipa e intercepta. No le puede quitar el balón y le comete falta. ¡Aleja el peligro de su arco! ¡Aleja el peligro de su arco! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡La abre por el sector derecho! ¡Allí va! ¡Saca el centro! ¡Abrida! 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 ¡Está en el que rechaza la pelota! ¡Ojo que respondieron con una contra! Quedaron muy expuestos atrás. ¡El que controles Di María! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Qué bien habían armado el contragolpe! ¡Pero qué bien! ¡Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable! ¡Siempre está bien ubicado para recibir! ¡A ver si la aguanta! ¡Di María! ¡La tira larga cerca del área! Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Juega una pelota larga hacia adelante. ¡Abrida! ¡Ban paz a través de la defensa! ¡Abrida! 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 Acuña, la tira lejos de su campo. Messi, Granquite, trabando con convicción. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Romero. La saca fuerte hacia arriba. Messi nunca pudo ponerse de frente al arco. Es mérito del marcador. Lucha por no perderla. Fernández le saca la pelota y corta la jugada. Nunca levantó la cabeza para ver al compañero que estaba solo por el costado. Intentó el individual y la perdió. Ahí saque lateral. McAllister. Acuña. Aquí está Depol. Correa. Distribuye por el costado derecho. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Era muy difícil salir airoso de esa situación. Con una chance clara de rematar. Había demasiadas piernas. Messi, 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 Messi. Y se luce el uno con este atajadón. Esta no es una atajada cualquiera. Revienta el balón. La va sacando fuerte hacia adelante. Molina. McAllister. Molina. Últimos cinco minutos de este primer tiempo. Di María. Saca el centro al área. Qué bien, le dio el pase. Corte providencial. Se lanzan con todo en la contra. La va sacando fuerte hacia adelante. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. La tira lejos de su campo. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo de Rivai. Acunia. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Acunia. Fernández. Molina. Va saliendo. Correa. McAllister. Di María. Messi. Y el balón. Di María. McAllister que sigue. Levanta la pelota. La agarra genial. Ahí está. Sí, gol. Sí, gol. Gol. Verdaderamente increíble. Amplía la ventaja. Dos goles. Y seguramente irán por más. Qué volea fantástica. De otro planeta. Las voleas son impredecibles. Es muy difícil controlar la dirección. Pero cuando entran son golazos. Como el que acabamos de ver. Fijó la vista en la pelota y le dio como venía. Timing, instinto y técnica. Todo en segundos. Gol. Lazo. Gol. Lograron marcar una diferencia de dos goles. Es lo que buscaba el técnico. Una diferencia que permita tener mayor control. Mayor serenidad. Fernández. Correa. Para el árbitro es falta. Y tiene un tiro libre a su favor. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Correa. Correa. Buen envío para él. McAllister. Una secuencia exquisita de toques veloces. Tiene espacio. ¡Qué impacto! ¡Aleja el peligro por ahora! La tiene que jugar hacia atrás. Busca habilitar. A ver si lo aprovechan. Fernández. Recupera la pelota. McAllister. ¡Qué contra tienen, por favor! La juega hacia adelante. Buena chance para la contra. Intenta un pase vacío. Fernández. Fernández. La domina. Di María. Tepol. Di María. Notable lo que acaba de hacer. Va con todo hacia adelante. Le ponen el cuerpo y pierde la pelota. Salen de contragolpe. Prefiere no arriesgar. No. Muy flojo el pase. Molina. Tiro libre por esa dura falta. Tiro libre por esa dura falta. Se la saca de encima. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta. Y se lleva la pelota. Ahí va. Abre el juego. Se va a la derecha. Brillante control. ¡Viva el fútbol! Está bien. Remate al arco. Fue una gran jugada. Pero le saltó. Miren lo que marca. Qué marca. Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! Gracias por ver el video 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 ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un paso! ¡Gol! 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 Le da de ahí No lo pudo hacer Pero la llevó muy bien de aire Muy buen recurso Acomodó muy bien el cuerpo para meter un gran remate al arco Y ahora se viene el contragolpe Es lo que pasa cuando no atacas de forma ordenada Acunia Romero Martínez La revienta Largo pelotazo a dividir Correa Busca un compañero Esta puede ser buena A ver que pasa Ay que pena Busca habilitar a ver si lo aprovechan Se planta firme Y le roba la pelota Buena chance para la contra Y el árbitro la cobra Estiro libre Ahora me pregunto Si ya lo había advertido en la anterior ¿No tendría que molestarlo? Ay 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 O se tranquiliza un poco O va a dejar a su equipo con uno menos Y en este tramo del partido Sería complicadísimo El árbitro le perdona la vida Pero para mí es la última Pero para mí es la última Messi Linda pelota Que bien lo vio Muy muy inteligente Para recibir a espaldas De la defensa Di María Que bien la hizo El centro El centro del Di María Atención para el centro Atención para centro Tepol La juega en largo Messi, 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 Messi Pero qué buen intento de volea Buena técnica, le faltó dirección Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Perfecto el marcador Lo tuvo de espaldas al arco Y forzó la pérdida La tiene Messi Messi, 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 Messi Tremendo el uno Se luce con esta atajada El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades para atajar McAllister Bolivia Sigue en desventaja Pero ahora el panorama es otro Puede que sea un quiebre En el desarrollo del encuentro La juega con el arquero Saca el pelotazo largo Siguió atento a la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Molina Martínez Aquí va McAllister Messi Correa Cerca, 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 cerca Muy cerca Miran los que marca 15 minutos de esta segunda mitad Bolivia No logra hacerse con la pelota Así se le va a complicar Todavía más Ahí va el balón Atención, que sale GOL CINCO GOL Verdaderamente increíble Es una verdadera demostración de coraje No están dispuestos a entregarse Así se le pega la pelota de volea de aire Con una notable calidad Tremenda volea Tremenda Para ver desde todos los ángulos Las cosas vuelven a estar como al principio Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Acuña La saca fuerte hacia arriba Messi, 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 Messi Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, gol De Argentina Y ahora de nuevo pasa a ganar el partido Realmente tiene un cañón en el pie Impresionante como le pega con violencia a la pelota le pegó con una masa la pelota salió disparada nada que hacer para el arquero hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse la juega hacia adelante ¡Gracias! ¡Saca el remate! se fue muy arriba del arco en momentos como este ¿qué hará la defensa? ¿van a salir a presionar arriba? ¿o se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco? envío profundo a la carrera lindo espacio encontró por ese lateral está haciendo lo que tiene que hacer hay que arriesgar un poco más es el momento ahora se va a poner más interesante Acuña la tira larga cerca del área la tira lejos de su campo traba lucha y gana el balón esta es clara puede pegarle pelotazo largo y al hueco linda chance Messi, 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 Messi saca el balón y aleja el peligro la aguantará extraordinaria salvada del portero se anticipa se anticipa y la aleja del área la mete buen corte excelente revienta el balón recibe en zona peligrosa Pura habilidad en el lugar y momentos justos Salvador busca el delantero a ver si lo encuentra esas aperturas precisas son estocadas para la defensa rival y se animó a encararlo nomás decir que estaba justo bien plantado bien ubicado el defensor para cortar el ataque la abre al sector izquierdo buen pase trató de hacerla individual pero lo cortaron justito se metió por donde más gente había y la jugada se terminó ensuciando no había mucho para hacer se la saca de encima buen despeje estuvo rápido y atento ya tiene la pelota otra vez revienta el balón abre la defensa con un paso entre líneas que bien se escapó va a revivir abajo fuerte pero limpio fue bueno el intento de meterse al área pero se la cortaron justito adelanta bien el balón le entra muy mal es infracción adelanta bien el balón lo hizo lo hizo y 아파 estaba feliz Romero Tepol Busca el compañero Correa Magnífico lo que hizo Tira el centro Lo saca justo con buen rechazo Lo vio bien, busca el pase Ojo que la defensa está mal parada Allí forcejean por el balón Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente la indecisión en el último momento Fue imperdonable Juega el balón hacia atrás Y vuelven a empezar Abre el juego por la izquierda Ahí la tiene, puede venir el gol Upa, aguanten Corazones aguanten Tremendo, quita en el área Estos tipos de jugadores no se achican Esta vez perdió Pero lo va a volver a intentar La revienta Largo pelotazo a dividir Avanza muy decidido Qué bien Llegó desde atrás Para desmarcarse Martínez Despeja Lejos de su arco Dispara Qué cerca Se quedaron De la gloria Es un jugador Que no necesita excusas Para patear al arco En cuanto le dan Un poquito de margen Le pega Le ponen el cuerpo Para moverno La juega bien hacia adelante Molina Le tiró con todo encima Para ganarle la pelota Bien marcado Bien defendido La pelota nunca le quedó Clara para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado La jugada No pudo ser Busca habilitar A ver si lo aprovechan Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Di María Busca el arco Sin problemas La atajada del arquero Di María Remató de manera Estupenda Por desgracia Para él La respuesta del arquero Fue mejor Acuña Acuña La juega corta Con todo abajo Acaba de salvar El equipo Cuidado Esta puede ser muy buena Hacia el largo Hacia la zona del córner Gran jugada Se planta firme Y le roba la pelota Pita el árbitro Falta Clara Tiro libre El árbitro se la cerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Llega Llega justo para rechazar No consigue eludir al marcador Y pierde la pelota La saca fuerte Allá arriba Revienta el peligro Y la saca violentamente Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro El pelotazo Hacia adelante La abre al sector izquierdo Buen pase Abre el juego Por la izquierda A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner A todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Saca la pelota Bien lejos del área Y vuelve a recuperar El balón Di María Correa Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentas En arriesgar de más Pero en este tramo Del partido Hay que cuidar la pelota Martínez Molina La tira lejos De su campo Messi Recibe con peligro Correa Esa fue una gran oportunidad Para Peano de Taja Qué bien el arquero Si no paraba esa pelota El partido Se podría haber complicado Mucho Molina Ahora la tiene Correa Gran quite Trabando con convicción Siempre está Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Romero De Paul Se la saca de encima La revienta Largo pelotazo A dividir Romero Macalister Que sigue Martínez De Paul La saca fuerte Allá arriba Todavía no entiendo Cómo se equivocaron Así Un contragolpe Elaborado A la perfección Y concluido De la peor Manera Pase cruzado De Paul Le pegó Qué manera De desperdiciar Una jugada De gol Si convertía Aseguraba el partido Debe estar Muy decepcionado Bolivia Está prestando En ataque Pero No sé Si le va a alcanzar Para llegar Al empate Muy buen control Macalister Vuelve a ganarla Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar Gente en ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Revienta el balón Di María No puede hacer pie Di María Messi Tira Muy desviado El remate Está claro Que quieren aprovechar El desorden Que hay en la defensa El arquero No la pasó Nada bien Con ese remate Argentina Aprovecha Que se paga el partido Y realiza La modificación No me sorprende No me sorprende Esta decisión Se lo veía Agotado En los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien En el equipo Perfecto Perfecto el marcador Lo tuvo de espaldas Al arco Y forzó la pérdida Ahí está el remate Ah no puede ser Como la desperdiciaron Como la desperdiciaron La abre al sector izquierdo Buen pase Cuidado que puede terminar el gol Centro al corazón del área Salió Y es saque lateral Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Que bien la hizo Pasó un poco Bolivia A esta altura Ya no puede Darse el lujo De malograr ocasiones La tira hacia adelante Qué buena pelota Le pusieron Bolivia Está prestando el ataque Pero No sé si le va a alcanzar Para llegar al empate Tira un pase largo Hacia adelante Molina La revienta Largo pelotazo A dividir Messi Y el balón Lucha por no perderla Falta 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 Infracción Tiro libre Parece que en esta Se salvó El juez entendió Que no era para amarilla El juez dice Que es la última Pero no sé Si era Una infracción Para la segunda amarilla Se tiene que serenar Un poco O va a dejar A su equipo Con uno menos A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos En ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Estabilitado Estabilitado Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área Como sea Y buscar el empate La entrada es dura El árbitro da tiro libre Martínez Martínez Excelente control de la pelota Viene complicada Viene complicada la mano Para este equipo Mientras haya tiempo Nunca hay que resignarse A dejar de atacar Suban todos Y manden la pelota al área Es falta amigos Tiro libre Le pudo haber mostrado La amarilla Pero el árbitro Prefirió advertirlo solamente Ay, ay, ay Qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Abre muy bien La defensa Con este pase Valor en diagonal Era casi perfecta Esa jugada De una pena Despeja el peligro Al menos por ahora Tepol Recupera la pelota Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota En el área Como sea Está claro Que todavía Tienen posibilidad De llegar al empate Aguantará Dispara Está Estupido ganando De meter el gol Sabemos lo bien Que remata de afuera Pero creo que esta vez Se apresuró Despeja el tiro Trama Lucha y gana El balón Buen Causazo Terrible Brillante Arquero Espectacular Increíble Cómo llegó a sacar Eso era un gol Tastado Dibala Avanza con todo Por el costado derecho Qué bien se escapó Upa Aguanten Corazones aguanten Tremendo Quiten el área Qué siestitas Se durmieron Los defensores Se salvaron De milagro Creo que todavía No salen De su asombro La juega Profunda Qué bien lo vio Atención Tiralsen Tremendo Cabezazo Va rechazando Con ese pilotazo La revienta Sin complicarse Ahora saque De banda El resultado No está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir Atacando con intensidad En estos últimos minutos Le dio el pase Y se anticipó A tiempo Abre el juego Por la izquierda Tira el centro Gana arriba Cabezazo La pelota Milagrosamente No ingresa El intento Fue bueno Es cierto Pero uno esperaba Que como mínimo El remate fuera al arco Se la saca de encima Molina McAllister Molina La estrategia es clara No perder la pelota Y dejar que pasen los minutos La tira lejos de su campo Molina Viva la Es un pase Que rompe la defensa Si el pase es bueno Puede ser No No fue bueno Tepol Gómez Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota La filtra la carrera Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Estamos en tiempo adicionado En cualquier momento Se termina esta historia Messi Gómez Sale perdiendo en el forcejeo Y se diluye el avance Ahí va Oportunidad de gol 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 Ahí lo tienen Aquí está el autor del gol Señoras Señores No hay tiempo Para más Golpearon el momento Justo A la hora Señalada Que bien le entró Esa pelota Imposible Para el arquero Yo creo que Ni siquiera pensó En ponerla en ese lugar Fue puro instinto Cuando la pelota Va tan pegada Al poste No hay esfuerzo Del arquero que valga Un go Lazo Una actuación extraordinaria Tercer gol En su cuenta personal Hoy está Intratable Cada vez que tocó La pelota Genera una situación de gol Partido liquidado Me parece Algunos hinchas Ya se están yendo Del estadio Eso lo dice todo Gana la pelota Con oficio Gómez Aquí está Tepol Acunia Pierde el cuerpo a cuerpo Bien defendido Cuidado Pelota larga Dibala Molina Aquí va McAllister Tepol La juega Hacia adelante Muy atento Para bloquear El pase Falta Infracción Viva la Lucha por no perderla Forcejea Y recupera El balón Saca la pelota Y aleja El peligro Estaba limpio Con el cuerpo Y le gana La pelota Lo vio bien Busca el pase Messi 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 Aplaude al arquero Reconociéndole la tacada Y no es para menos Fue una respuesta Soberbia Ahí está el cabezazo Fue un buen intento de cabeza Pero no es lo suficiente Gómez La tiene Messi Falta Tiro libre Nada que discutir Acunia Lo tocaron Es infracción Hay tiro libre Llega justo para rechazar Pura habilidad Messi Mira el reloj Y marca También lo miro El árbitro El árbitro ve Que su reloj Marca Que esto se ha terminado Pura habilidad Gracias por ver el video.